Desde hace dos años, un grupo de barranqueños decidieron salir de la ciudad y buscar mejores oportunidades laborales en otro país. Aunque durante este tiempo todo iba bien, logran radicarse en Brasil, donde trabajaban en el comercio, pero hoy la pandemia declarada por el COVID-19 ha hecho que quieran volver a Colombia, ya que las condiciones en las que se encuentran no son las mejores. Por causa de esta pandemia, que nos ha dañado a todos, nos ha perjudicado a todos esta situación. Nosotros nos encontramos aquí ya hace dos años, trabajábamos del comercio, vendiendo ropa, habíamos también turistas, estudiantes. También quiero pedir la ayuda al gobierno colombiano, que por favor no nos abandonen, que nos ayude a salir de acá. Hoy permanece junto con más de 200 colombianos en el aeropuerto de Brasil a la espera de un vuelo humanitario para volver al país. Ya que hay niños menores de edad, como es mi hija de tan solo dos años de edad, esta es la situación que se vive aquí, en el aeropuerto. Quiero que por favor, alcalde, me ayude. Los barranqueños quienes viven en los barrios Miraflores y Simón Bolívar, en la comuna 5 de Barranca Bermeja, también le envían un mensaje al alcalde Alfonso Eljás. Este video es para pedir la ayuda al alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljás. Somos cinco barranqueños que nos encontramos atrapados en este aeropuerto, junto al restante, que somos más de 200 personas. Quiero pedirle la gran ayuda, primeramente, al alcalde Alfonso Eljás, que por favor nos ayude con un granito de arena, ayudándonos a poder salir de aquí, ya que nos encontramos atrapados. Aseguran que la situación en este país es cada vez más difícil, aunque han contado con el apoyo de ciudadanos que le han aportado para comer, lo que más sufren son los niños. Espera que se agilice lo más pronto posible el vuelo humanitario para poder regresar al país.